La información en Mapuchito Noticias da cuenta que la UNTER, en el marco del Congreso Provincial, con las 18 seccionales presentes, aceptó la propuesta salarial con consideraciones, plantear el adelantamiento del 3% a septiembre conjuntamente con el resto de los sindicatos. También planteó el Congreso de la UNTER seguir trabajando para la derogación de la Resolución 4.969, revisar grillas de equipos directivos, jefe general de enseñanza práctica, jefe de sección jornada completa, como así también abrir la discusión salarial del tercer trimestre correspondiente a lo que sería el inicio allí por el mes de octubre. Repito, la UNTER, con la presencia de sus 18 seccionales, aceptó la propuesta salarial del gobierno de Arabella Carreras. Gracias. 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 Gracias.